Buen día, ¿cómo va? Somos los alumnos del Colegio Nacional, somos los chicos que participamos en el modelo de Naciones Unidas y todos tenemos algo para decir, algo para decir en base de las herramientas que nos dio este hermoso colegio y lo que tenemos para decir es justamente la conmemoración a la aldea de la soberanía nacional que festejamos en este día acá presentamos el Martín Fierro. Martín Fierro es una obra esencial y que constituye la expresión moderna de lo que es Argentina junto con el Facundo han sido las obras que más han caracterizado a nuestra identidad y como bien dijimos, todos tenemos algo para aportar desde nuestra posición como estudiantes de Nacional sobre lo que es la soberanía y lo que es el día de la soberanía. Nuestros actos patrias nos ofrecen espacios para celebrar, conmemorar, reflexionar y propiciar el encuentro y el diálogo recrear la historia en el presente posibilita el fortalecimiento de nuestra identidad nacional y nuestra pertenencia a la patria Así, una de las epopeyas más importantes de nuestra historia, el combate de la vuelta de obligado permite conmemorar cada 20 de noviembre el Día de la Soberanía Nacional celebración aprobada por la ley número 20.770 del año 1974 y posteriormente promovida a feriado nacional a partir de 2010. ¿Cuál es el motivo por el que este acontecimiento debe ser recordado como el Día de la Soberanía Nacional? Situarnos en la época en la que se libró esta batalla permitirá comprenderla. Nuestra soberanía se encontraba fuertemente amenazada por Gran Bretaña y Francia, países interesados en conquistar espacios que hoy reconocemos como Entre Ríos, Corrientes y Misiones, la tan valorada región de la Mesopotamia, atentando contra nuestra territorialidad. Con esta conquista podrían convertir al río Paraná, con todas sus riquezas, en un río internacional de libre navegación mediante una política de libre comercio, lo que afectaría la condición de ser un río interior argentino e impediría el aprovechamiento de sus enormes beneficios y recursos. Esta amenaza permanente dio lugar a que el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, le encargara a Lucio Masilla en la conducción de la defensa de nuestro territorio. El 20 de noviembre de 1845, las tropas argentinas, con un pequeño ejército muy inferior al del invasor en cantidad de hombres y en armamento, pero con heroísmo y valentía, libraron la batalla de la Vuelta de Obligado. Se desplegaron estrategias por tierra, se utilizaron baterías ubicadas a los márgenes del río y por agua, atravesando cadenas en su ancho, procurando el avance de los barcos. Si bien no se logró vencer en esta batalla a las tropas enemigas, éstas quedaron muy debilitadas. En tanto, su avance por el río Paraná se vio imposibilitado por grupos de gauchos que se sumaban a la defensa de nuestra soberanía. Esto motivó a la rendición de las dos grandes potencias que reconocieron nuestra soberanía y aceptaron las condiciones propuestas por la Argentina. Recordar y reconocer esta hazaña que visibilizó y fortaleció el sentido de patria, invita a pensar que la soberanía es una construcción inacabada, arraigada fuertemente en el sentir y el hacer de nuestro pueblo. Sabemos que la misma abarca hoy ámbitos de intervención más amplios de aquellos por los que lucharon nuestros patriotas. Se trata de pensar la soberanía en la defensa de los principios democráticos, de nuestros recursos naturales, en el reconocimiento de nuestra identidad como país y como argentinas y argentinos, para ganar nuestras raíces culturales y las luchas para llegar a ser lo que son. Alcanzar la paz, la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad, ejerciendo soberanía jurídica y política, como la posibilidad de tomar decisiones libremente en los planos económicos, social y cultural, nos convierte en protagonistas y responsables de la soberanía nacional. A nosotros, como educadores y educadoras, nos compromete seguir formando nuestros principios, garantizando el conocimiento. Para todos los ciudadanos y ciudadanas, para formar una educación inclusiva y que brinde igual oportunidades para todos. Muchas gracias. Hola, buen día, ¿cómo están? Mi nombre es Diego La Regina, soy profe de Historia ya desde hace muchos años del Colegio Nacional. Tengo el placer, además de ser exalumno promoción 106, de esta querida casa de estudios. Y hoy, gratamente, fui convocado por el Departamento de Biología, de Ciencias Naturales, para hablar sobre el Día de la Soberanía Nacional. Lo cual es una fecha muy relevante. Yo aprendí mucho sobre la soberanía nacional en esta escuela como alumno y aprendí a que la soberanía nacional la tenemos que defender todos los días. Si vamos al hecho histórico en relación a la soberanía nacional, tenemos que remontarnos allá por el año 1845, al 20 de noviembre, a la batalla, la famosa batalla que ustedes deben haber escuchado o visto muchas veces sobre la Vuelta de Obligado. Una batalla en la cual nos enfrentamos con la flota anglo-francesa. Para aquel entonces, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, era Juan Manuel de Rosas, quien va a llevar a cabo la defensa frente a la flota anglo-francesa, va a ser Mansilla. Y si bien fuimos derrotados en esta batalla, es una derrota entre comillas, porque la voluntad popular hizo que tanto Francia como Inglaterra no puedan imponer sus condiciones económicas sobre nuestro territorio. Incluso años después, en el año 1849, a través de distintos tratados, tanto Francia como Inglaterra van a reconocer la soberanía nacional. Pero si es necesario definir el concepto de soberanía, porque es un término sobre todo en ustedes, en los chicos, que circula mucho, y a veces les cuesta definirlo, entendemos a la soberanía nacional como el ejercicio de la autoridad, pero un ejercicio de la autoridad que recae sobre el pueblo. Por ejemplo, si lo pensamos, en nuestra Constitución Nacional el concepto de soberanía aparece en el artículo 33, en el artículo 37, en las disposiciones transitorias en relación a la soberanía sobre las Islas Malvinas, por ejemplo. Pero en ese artículo 33 y en el artículo 37, sobre todo en el artículo 33, queda claro que se entiende a la soberanía como la igualdad de oportunidades. Y acá es un punto en el que quiero reflexionar, porque cuando hablamos de igualdad de oportunidades, la educación pública, gratuita y de calidad, es uno de los pilares fundamentales para garantizar justamente una igualdad. Por eso la soberanía la defendemos todos los días, por eso el concepto de soberanía es tan importante para nosotros los educadores, y queremos transmitir la importancia que tiene, si queremos construir un mundo más justo y más igualitario, defender esta educación pública, gratuita y de calidad, en la cual nos encontramos y en la cual creemos que es un valor fundamental para construirnos como un Estado soberano. Bueno, ha sido un placer compartir con ustedes y le agradezco eternamente a las profesoras que me han dado la posibilidad nuevamente de hacer esto que me encanta, que es compartir un espacio con ustedes.